Bienvenidos a nuestro entrenamiento del juego Bear Adventure. Comenzaremos con el nivel 1. Siempre queremos dar tiempo para explorar las piezas del juego. Coloquen las tarjetas amarillas con las bolitas boca arriba. Cuenten los osos sobre las bolitas de cada tarjeta. Platiquen sobre cuántas bolitas y osos hay en cada tarjeta. Nivel 2 Recuerden de explorar las piezas del juego. Coloquen las tarjetas azules con las bolitas boca abajo. Ordenen las tarjetas desde el 0 hasta el 10. Pongan a los pasajeros en sus asientos correctos. Platiquen sobre cuántos pasajeros tiene cada tarjeta. Nivel 3 Como siempre, exploren las piezas del juego. Coloquen las tarjetas moradas con las bolitas boca abajo. Ordenen las tarjetas desde el 0 hasta el 15. Pongan a los pasajeros en sus asientos correctos. Platiquen sobre cuántos pasajeros tiene cada tarjeta. ¡Gracias por jugar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!